La agencia de ejecución de la cooperación del gobierno japonés en nuestro país se centra en contribuir a disminuir los niveles de pobreza. Uno de los sectores priorizados es el agropecuario y es precisamente lograr que los pequeños y medianos productores y ganaderos aumenten sus rendimientos en camino a la colaboración para los próximos tres años. Aumentar la productividad de los campesinos pequeños y medianos en ganadería y agricultura y en muchos sectores y también la salud pública y tal, tal, tal. Por ejemplo, mejoramiento de pastos y como una inserción de reproducción artificial. Es muy buena tecnología de aumentar la cantidad de vacas chiquititas. En el proyecto de mejoramiento ganadero se brinda asistencia técnica para que mejoren el manejo de las fincas en Boaco y Chontales, con unos 500 productores de pequeña y mediana escala. Parte de esas técnicas es proveer semen congelado de buena calidad y ganado en pie de cría a los productores. Esto para obtener animales de buena raza. Cada año nosotros entregamos más o menos 10 millones de dólares para implementar todos los proyectos, incluyendo gastos para enviar cooperantes jóvenes y también en la forma de cooperación financiera no reembolsable. En este caso, generalmente, planteado y implementado por la Embajada de Japón. El JICA se encuentra en nuestro país desde 1991. También la cooperación abarca la salud, educación, mejoramiento de la infraestructura vial y asistencia en el manejo de desastres naturales y el intercambio de becarios nicaragüenses enviados a Japón y otros países de Latinoamérica a capacitarse. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.